Hola, soy Marco Calderón, director general de Luxury Screens. Hoy vamos a platicar de cómo darle mantenimiento a un mosquitero enrollado. Limpieza de los rieles. Con una escobetilla o brocha, retirar las partículas sólidas que se encuentran en el riel. Podemos hacerlo también con una aspiradora. Para limpiar la tela es muy sencillo, con un trapo húmedo lo pasamos por cualquiera de los dos lados para retirar las partículas de polvo. Y por último la lubricación. Esto permitirá que nuestro mosquitero funcione de manera óptima. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme por medio de mi correo electrónico o visitar nuestro sitio web. O pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Marco Calderón, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.